Segunda final de la Top Race en Río Cuarto. Ilustralo un poquito, Johnito. ¿Y este qué le colgó? No te duermas, Caíto. Ya se viene. Ahí le dije que revisen bien las puertas para ver si están bien, si se pueden abrir fácil. La verdad que no sé qué puede pasar. Sí sé que si largo bien la voy a hacer muy difícil, que me pasen. Pero bueno, el tema sería si largamos mal. ¿Le han pedido para la segunda carrera? Suma el punto. Yo ya lo que quería hacer lo hicimos. Bueno, Dieguito Azar, Caíto Rizzati, Canapino, protagonistas de la segunda final de la Top Race. ¿Vos con la vuelta previa? No, ahora hace calor. Voy a ir más fiel. Un besito, muñecón. Recibido, gracias. Los autos se van a pista y se va a alargar. Escuchá. Sí. Ya está la comida calentada de Mirta. No, no. Cuando entra el postre, ahí vamos con procedimiento. Está bien, perfecto. No, a las dos corta. Se arranca ella a comer. Tiene hambre, arranca a comer Mirta y se pudre todo. No, pero, pero Mirta, tranquilo. Y ahí está. Se largó. Y el verde que te quiero, verde. Y ya empezamos, che, por el pasto. Bacaito por afuera. Dieguito por adentro. Y Azar en buena maniobra. Aguantó el pibe, ¿eh? Festeja el equipo Azar Motorsports. Y ahí se viene Franco Gironami. ¡Uy! Y al Tunaro atendió rápido también. Se la devolvió al toque, claro. No pudo doblar el monito. Mientras tanto atrás, ¿qué pasa? Se vienen tocando. Dale que va. Caíto Ruizatti. Nosotros mejor venimos gastando mucho el auto. Bueno, ahí se queda Nico Trosset. Chao, Nico Trosset. De todas maneras, buen debut del pibe de Arrecife. Cuando Canapino se venía como una tromba. Y seguía. ¡Bien, bien, bien! ¡Qué maniobra, boludo! ¡Qué maniobra, sí señor! ¡Qué maniobra, por favor! Impresionante. Y sigue. Y sigue Canapino con un tren expreso. Ahí lo pasó a Cotiñola. Lo pasó a Ponte. Y Rodríguez quiere aprovechar. Y ahora vamos con Canapino otra vez. Y ahora lo va a pasar a Caíto. Camino libre. Quedó segundo. Y agarrate, Dieguito Azar. ¡Vamos! Simultáneamente, Rafael. Muy bien. Y ahí seguía la historia. Y también Matías Rodríguez de buena carrera. Otra vez lo supera Ponte. Iba Canapino. Se lo muestra a un espejo. Se lo muestra. ¡Qué cargoso, che! Tenía que tener a Canapino otra vez. Si Diego fue a su otro, ya lo hubiese pasado a Boca. Lo hubiese pasado a Boca. Sí, sí. Pero conmigo no se va a poner. Ajá, cuando se quedó a la Catellano. Peca. 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 Muy atento y mucho huevo. ¡Vamos! Bueno, dejalo para la sartén porque Canapino va. Y Dieguito se le puso de costado a Azar. Aguantó demasiado el pibe. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue Jorgito Corona! ¡Muy bien! ¡No, Diego, no! Y Canapino... Digo que no iba a hacer nada. Si iba a quedar tranquilo. A buen puerto fuiste por leña. Que no va a hacer nada. Tu hijo tiene el pie de plomo, pie de astronauta. Y se escapaba Canapino. Y Matías Rodríguez, muy bien. Segundo. Y Canapino que va a cerrar la cuarta victoria de la temporada para convertirse y empatar a Benetín en el récord. 20 de triunfo para el titán de Recife. Aplauso, medalla y beso. ¡Bien, Canapino! ¡Vamos todavía! Lo venía aguantando un montón de vueltas hasta que se me tiró como un animal. Y fui a parar. No me tocó, no nos tocábamos, no nada. ¿En la 1? No, en la curva 3. ¿Se tiró para adentro? Sí, se tiró a fondo. La mitad frenó y yo quedé por lo sucio. Contento porque me voy con una gran carrera, largando de último y terminando quinto. Estuve en gran auto en la segunda carrera, mejor que en la primera. Y bueno, pudimos pelear, se me hizo difícil poder avanzar la primera vuelta, me costó mucho. Me dejaron bastante sin pista, pero bueno, estuvo divertido. Este tercer puesto es como un triunfo, lo disfruté muchísimo, lo sufrí muchísimo, lo disfruté a la hora que me bajaron la bandera. Me fue dando, me fue dando y cuando me quise acordar estaba primero, así que se dio todo. El abrazo con Claudia, la mamá, le quería dedicar el triunfo, le dedicaste dos, Agustín.